Vamos a fijar nuestra mirada primero en Brasil. La verdad que han dado muerte al mayor asesino serial de ese país. Se trata de Pedro Rodríguez Quino, más conocido como Pedriño Matador, de 69 años de edad, a quien se le acusaba de haber cometido más de 100 crímenes. Él decía haber cometido más de 100 crímenes, incluyendo su propio padre. De hecho, se jactaba de serlo señalando que mataba por venganza y también por placer. Mataba a narcotraficantes, a violadores, pedófilos, ladrones, en fin. Cumplió una pena de 42 años de prisión donde cometió la gran mayoría de esos crímenes. Luego fue liberado en 2018. Se convierte en un exitoso youtuber, como comentarista de crímenes. Tiene hasta hoy 200.000 seguidores. Luego lanza un libro e hizo un documental. Pues bien ayer, él fue el blanco de un ataque. Según ha informado la policía, varias personas encapuchadas se bajan de un automóvil, le disparan a quemarropa en el barrio Ponte Grande, en las afueras de Sao Pablo, donde estaba frente a la casa de su hermana. Un personaje muy llamativo, sobre todo por el historial y el perfil que tiene. Por lo tanto, usted se imaginará que esta es la noticia que copa las portadas de los medios brasileños. Fue sorprendido por otros poes matadores.